Un órgano electoral dándole un respiro al pueblo, diciéndole que hay un órgano electoral diferente, vamos a separar las funciones, vamos a crear dos, y este órgano va a ser autónomo e independiente, y que todos los días el objeto de las discusiones sean instrucciones a los consejeros y a las consejeras, presiones a los consejeros y a las consejeras, órdenes de precedencia, acuerdos a espaldas de los consejeros y de las consejeras, considero de verdad, y no lo digo como una forma de dar otro elemento a la discusión, sino más bien es un llamado a la reflexión, esto no está bien, nos está viendo el pueblo, nos está viendo el mundo, lancemos las cosas de otra manera, entendamos que la autonomía y la independencia son elementos fundamentales para que la constitución realmente se respete, y el otro punto que considero muy importante, y se los digo de frente, como ya me conocen, que siempre les hablo, no sé cuál es mi cámara, pero se los digo de frente, qué situación más compleja, cuando esperan que una consejera al interior del CNE defina de un lado o de otro el orden de las presidencias entre dos posiciones totalmente antagónicas, que es lo que se quiere crear aquí, otra crisis, señalamientos, porque si se vota por uno, el señalamiento del otro lado va a ser fraude, si se vota por el otro, el señalamiento del lado contrario va a ser bipartidismo y fraude, por favor tengamos conciencia, escucho y estoy abierta a escuchar a todos los sectores que con respeto se han dirigido hacia mí en diversas comunicaciones, pero creo que con la madurez, con la serenidad de que el pueblo requiere en estos momentos, no sería justo que siga siendo su servidora el blanco de ataques a mi persona, como profesional, como mujer, a mi familia, que nada tiene que ver en esta situación y que todos deberíamos de ser un poco más corresponsables de esta situación, los que están en los extremos, un llamado a que traten de encontrar equilibrios para que al entrar ese pleno no tengamos que salir aquí a decirles hoy tampoco nos pusimos de acuerdo, demos un tiempo prudencial, tampoco puede pasarse mucho para que puedan llegarse acuerdos y que el pleno sea el reflejo de una decisión lo más armónica posible, el pueblo ya no merece más intranquilidad y ese es el mensaje que vive esta mañana. Abogada, si bien es cierto, los nomina un partido político al llegar al órgano electoral se deben al pueblo, bajo qué circunstancias será su decisión. nos nomina y nos apoya a cada uno un partido político, esa es la verdad, es la realidad. El órgano electoral, como lo dije en mi convocatoria, si ustedes lo recuerdan, en la convocatoria de elecciones primarias las palabras que tuve la oportunidad de dar en el discurso, el órgano electoral y su conformación se decidió así para disminuir la desconfianza entre los contendientes, ¿verdad? Para entender que hay una persona que además de cuidar todo el proceso no va a permitir que se haga un daño en el proceso al partido al que esa persona es afín. Evidentemente soy liberal, nadie va a negar eso, nadie va a discutir eso, además liberal de familia y de cuna con mucho orgullo y escucho los consejos y las sugerencias que con respeto me han hecho algunas personas del partido, pero finalmente al interior del pleno habemos tres personas y yo creo que todos estamos en la misma situación o deberíamos de estar en la misma situación los tres, no solo yo, afines a un partido con nuestro cariño a nuestro partido, nuestro respeto a nuestro partido, pero también sin olvidar que parte del éxito del proceso depende de que no se le haga daño a nuestro partido ni a ningún otro y que los resultados que se den esa noche sean reflejo de la voluntad del pueblo. Es la mejor manera de ser coherente con los principios además del Partido Liberal de Honduras. Doctora, quiero hacerle bueno, dos interrogantes obligadamente. ¿Usted más o menos para cuántos se estaría desarrollando esta primera reunión? Entiendo que para hoy ya no hay ambiente y lo otro, doctora, es este tema del edificio y disculpe lo que le voy a expresar pero este tema de tratarlo de sinvergüenza, ¿cómo lo ha analizado usted? Bueno, en lo que me comentas, tal como establecí al inicio de estas palabras que les he dirigido esta tarde, hasta el día de hoy, a esta hora, todavía no hay un acuerdo o un ambiente donde se pueda encontrar un consenso lo más acercado posible que le dé una tranquilidad a la ciudadanía. Hoy por hoy no le podría responder con día y hora porque le estaría a mí y no podría. Respecto a su segundo tema que me trata, yo respondí ayer y además hice una comunicación y mi estilo jamás va a ser el ataque desmedido, violento, inexplicable y sin fundamento de nadie. Creo que yo que cuando hay una postura encontrada o cuando hay una pregunta hay espacios para poder hacerla dentro de nuestros despachos o vía comunicación que directamente debemos tener en el pleno, no voy a responder públicamente a ningún patrón. Doctora, usted siempre ha sido bien directa, ¿de dónde vienen estas presiones y estas amenazas en contra suyo? Yo no me he sentido amenazada, no, pero sí presionada, totalmente, hasta acosada le podría decir yo de todos los sectores. Yo creo que usted además es un hombre muy informado y basta encender cualquier canal de televisión o cualquier radio o cualquier radio durante estos días para que sepan que el centro de la temática ha sido la decisión del pleno y sin recordar que este pleno lo integramos tres y que los acuerdos los tenemos que buscar los tres y no particularmente una persona que lo único que pretende es que esto salga bien. Que empiece bien es un elemento fundamental para que termine bien. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la consejera Ana Paula Hall donde dice que a esta hora de enmedoría aún no hay acuerdos para que haya la primera reunión y se pueda elegir al nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Yo resumo ustedes al estudio. Gracias por ver el video.